El sabor y la delicadeza en la voz de estas dos jóvenes nos trae un choque impresionante. Cuando Chiquiqui se vea en el escenario con Bocas del Toro, Yasmín y Marlet en un duelo que nos dejará con la boca abierta. Una batalla en la cual, Yasmín, en este caso, Yasmín es la que nos toca. Y Yasmín tiene su espacio y yo tengo el mío. ¡Vamos! Una canción en la que puedo demostrar un poco más de mi voz, que es lo que creo que el jurado ha estado esperando. Y ellos quieren ver más de mí, así que pienso que con esta canción puedo dar mucho más. Lo que estoy tratando de explotar en ellas, aquí, además de la voz, obviamente, que es importante, son esas mujeres con pantalones. Esas mujeres que no nos dejamos engañar por los hombres. Y esa actitud se tiene que reflejar en el escenario. Y ambas tienen una proyección muy fuerte. Entonces, quiero que eso se magnifique. Si tú me vas a decir, No me digas todo lo que piensas, no me engañes, no. No es lo mismo que yo te diga, Párate firme, párate segura, estás brava con el tipo que te pegó mentiras. Yo siento que el grupo de nosotros, el grupo de Erika, es un grupo con voces muy fuertes. Y claro, se preocupa por la parte de Betel y Luis, son dos voces muy fuertes. Pero solamente, yo siento que hay que enfocarse en las cosas que uno tiene que hacer. Yo me puedo ir, me puedo quedar, es algo que solamente se va a ver ese día, el día de que cada uno demuestre que ha mejorado y que en verdad quiere permanecer en el show. Así que vamos a esperar el show y con la ayuda de Dios esperamos que todo salga bien. No me digas todo lo que piensas, no lo digas, no. Solo dime cuánto me deseas, ay de corazón, no, no. Que de amor tú no conoces nada, y este es mi dolor. Ojalá estuviera equivocada, pero sé que no, por eso, no, 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 no. No me des falsas esperanzas, no me engañes, no, no, no me engañes, no. No me digas cuánto es que me amas, no te creo, no, 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 no. Yo no quiero ser o tanto en esta o en tu colección. Yo no soy muñeca que no pina, esa no soy yo, no, no, no. Pero si tú estás hablando en serio, yo tengo tu amor, no, no. Y te pongo a prueba por un tiempo, es mi condición, por eso, no, no, no. No me des falsas esperanzas, no me engañes, no, no, no me digas cuánto es que me amas, no te creo, no, 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 falsas esperanzas, no te creo, no, no, no. No me des falsas esperanzas, no te creo, no, 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 no me digas cuánto es que me amas, No te creo, no, 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 no me digas cuánto es que me amas, no te creo, no, 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 no me des falsas esperanzas, No me engañes, no, no me engañes, no. Falsas esperanzas en la voz de Chiriquí y Bocas del Toro, vénganse chicas a escuchar los comentarios de los miembros jurados, Lourdes Rivera, ¿estás contigo? Sí, ¿conmigo van? Bueno muchachas, Marlene, yo desde el principio soy una fanática tuya, tengo que confesarlo, a mí me encanta tu voz, yo creo, todavía no ha llegado en la competencia una canción, yo te quiero ver cantando cosas como Mariah Carey, Cristina Aguilera, porque siento que tú lo puedes hacer, me gustó que pudiste controlar un poco más que la semana pasada, que estaban gritando, pero hoy hubo un poco más de control, aún tenemos problemas de afinación nuevamente, estamos exigentes con eso, y Yasmin, he visto un crecimiento en ti, he visto que te arriesgas a utilizar tu voz, aunque yo sé que a lo mejor puede ser un poquito más grande, pero muy bien. Qué bien, Alberto, Dourdes, yo no sé si yo estoy viendo el mismo programa que tú, o estoy viendo otra cosa. Ay, no me lo puedo juro, es que si gritaron, porque las tuyas gritaron más que las mías. No, no voy a decir que gritaron, pero Marlet, estabas en otra canción, estabas en el toro, no sé, en una canción del Gran Combo. Marlet, no, pero yo dije que había problemas de afinación. Y bastante. Yasmin la vi un poquito mejor, pero otra vez, o sea, no las veo compenetradas, y ese es el pedacito que creo que tenemos que ver más en este show, ¿no? Afinación, por favor, en la próxima, que sea mejor. Hombre, nada más le falta un látigo. Se viene con el cuchillo en la boca. Mira, lo de compenetradas, yo creo que tiene que ver, compay, yo creo que lo de compenetradas tiene que ver con lo que te dije hace un momento, que les pidieron que no tuvieran ningún tipo de contacto por lo de la batalla. Yasmin, te vi mucho más suelta en los ensayos. Te siento que estás un poquito aguantadita, no sé si sean los nervios, pero no saliste con esa picardía y esa fuerza con la que te vi en el ensayo que tanto me gustó. Cuidado para el próximo, porque ahorita tenemos que dar el todo por el todo, ¿ok? Marlet, a mí sí me pareció que lo hiciste bastante bien. No sé si sea también la emoción del público, que de pronto no me deja escuchar como quisiera, pero ambas yo creo que para ser su segunda vez han dado pasos importantes hacia arriba, ¿ok? Bien, opinión de Erika Ender, Alberto Guetán y Lourdes Robles. Bien, con esta chica que parece modelo pero le encanta el fútbol en Bocas del Toro y nuestra guía de turística de Chiriquí que va a dar un tourcito, Alberto, para ver si se suaviza un poquito, amigo, ¿ah? Está ácido.